Vamos a seguir con la información, tenemos ahora un enlace en vivo con nuestra compañera Maricé Vegas frente al Congreso con el grupo de personas que continúan manifestándose a esta hora. Maricé, buenas noches contigo. ¿Cómo estás Santiago? Así es, seguimos aquí frente del Congreso de la República. La verdad es que las personas ya cada vez van disipándose más. Entonces, quedan grupos menores a esta hora, ellos siguen manifestándose, como bien lo mencionas, han sido horas realmente que han permanecido aquí. Recordemos que todo eso empezó muy temprano, desde la mañana, representantes de diferentes mercados de la ciudad llegaron principalmente hasta este punto y se congregaron aquí, donde la verdad es que todo se dio con mucha tranquilidad. No se han dado en ningún momento actos violentos en absoluto, eso hay que destacarlo siempre. Y a esta hora, pues, la policía que estuvo presente en todo momento, en un gran número, hablamos de 1.500 efectivos, según se anunció, pues ya también están empezando a realizar estos desplazamientos con el objetivo de ir retirando, de cierta forma, ya a las personas que quedan ahora mismo justo frente al Congreso. Todos se están quedando aquí, principalmente, justo frente al Palacio Legislativo, porque durante la tarde, la cantidad de gente que había, pues, hacía que varias cuadras de la avenida Bancai estuvieran totalmente llenas. Esto ha ido ya variando, se han dispuesto cordones policiales a lo largo de toda la vía para que, poco a poco, ellos vayan avanzando y, de esta forma, liberando totalmente la avenida que, de hecho, todavía continúa encerrada para el transporte. No pasan vehículos por aquí todavía, pero seguramente esto ya se irá a reanudar próximamente porque acá les vamos a mostrar justamente lo que te mencionaba, Santiago. Vemos ya esta línea de policías que han ido avanzando poco a poco desde el parque universitario y eso ha hecho que ya se vaya liberando toda esa zona, ¿no? Entonces, bueno, incluso vemos que la vía opuesta, justo en ese momento, vemos que ya están empezando a pasar vehículos. Esa vía estuvo cerrada totalmente durante la tarde. Ahora vemos que ya están pasando los vehículos particulares, principalmente. Realmente no vemos que hayan todavía transporte público, pero digamos que ya empieza a normalizarse. Entonces, al menos en la vía que da hacia Hacho, ¿no? La vía que está con dirección, digamos, al parque universitario, esa sí permanece totalmente cerrada por justamente la presencia todavía de algunos grupos que permanecen aquí. Seguramente la policía va a ir avanzando en unos minutos más por el fin de ya liberar por completo esta vía. Repetimos, Santiago, una manifestación bastante tranquila. Ahora, sin ningún acto de violencia, como pudimos ver, lamentablemente, en el día anterior al paro, que, pues, sí se desató aquí un enfrentamiento entre manifestantes y policías, justo en este punto, ¿no? Aquí en el cruce de la avenida Bancai con el Girón Junín. Hoy día el panorama fue muy distinto, con mucha tranquilidad. Y a esta hora, pues, empieza ya a normalizarse la situación, Santiago. Correcto. Maricé, solo quisiera ver si entre el grupo de manifestantes encuentras algún dirigente que pueda decirnos si es que mañana quieren continuar la protesta. A esta hora hay mucha incertidumbre, sobre todo en comunidad educativa, ¿no? Estudiantes, universitarios, nos están escribiendo universitarios que dicen mañana cómo va a ser, mañana es normal, mañana va a haber paro. Yo les estaba indicando que a partir de lo que dijo el Ministerio de Educación, de que solo para hoy eran clases virtuales, no podíamos asegurar de que mañana también hubiera esta situación, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué se ha escuchado? Estas personas, se entiende que al cierre de la noche abandonan la protesta y mañana continúa la vida con normalidad. Eso es lo que se puede desprender. No sé si has podido conversar con alguien o si identificas a algún dirigente, Maricé. Sí, mira, Santiago, de hecho, las personas que quedan ahora todavía aquí frente al Congreso, digamos que son un poco más reacias a la presencia de los medios de comunicación. Entonces, es complicado acercarnos a ellos ahora, pero lo cierto es que ellos, por ejemplo, no son representantes de los mercados o de las empresas de transporte que estuvieron aquí más temprano. Sí pudimos conversar más temprano con dos representantes que lo que hicieron fue ingresar al Congreso. En algún momento ellos entraron al Congreso y dijeron que habían tenido una invitación, por así decirlo, de... A ver, tenemos en este momento pasando una barra, ¿no? Ah, claro. Vemos que hay un partido también. No, esa es la barra de cristal porque hay fútbol. En los próximos minutos. Claro. Efectivamente, sí. Bueno, afortunadamente están pasando rápidamente, sin ningún problema. Ellos pasan, nada más van de largo, están tomando la vereda y por este lado están avanzando, ¿no? Sin hacer ningún disturbio, afortunadamente. Correcto. Por algún momento la gente se inquietó acá. Pero bueno, ya pasaron, nada más. Te mencionaba, Santiago, entonces, que sí, efectivamente dos representantes de mercados de Carabayllo que llegaron hasta este punto lograron ingresar al Congreso porque se les acercó. Según nos indicaron el jefe de seguridad del Congreso de la República, los invitó a pasar para que ellos puedan constatar que no había ninguna actividad al interior del Congreso porque, recordemos, que estaban en semana de representación. Entonces, se les hizo ingresar para que constaten que no había ninguna comisión en curso, que no había presencia de parlamentarios. Y los invitaron, según lo que nos indicaron ellos, los representantes de los mercados, los invitaron a que vengan el día de mañana, pero no les indicaron con quién tendrían una reunión ni quién lo recibiría exactamente. Entonces, ellos estaban también en esa duda y lo que nos indicaban, bueno, yo les preguntaba si el día de mañana sus mercados, por ejemplo, iban a atender con normalidad y ellos decían que no lo sabían, que durante la tarde, en horas de la noche, quizás, iban a tener conversaciones con representantes de diferentes mercados de Lima y lo iban a determinar recién. Pero hablaban también de radicalizar sus medidas. No se sabe si desde mañana, si en los próximos días, es un anuncio que seguramente lo podrían hacer en cualquier momento, ¿no? Correcto, Maricé. Gracias igual por la precisión de que no se trata este del grupo que inició ni que convocó a la manifestación, ¿no? No son ni transportistas ni comerciantes que también hoy hicieron sentir su voz en la avenida Abancay. Maricé Vegas era nuestra compañera que reportaba desde el centro de Lima.